Los latinos este año también pusieron el grito en el cielo cuando Jennifer López se quedó fuera de las nominaciones por estafadoras de Wall Street. Este sevillano, miembro de la academia, nos cuenta que la institución intenta diversificarse, pero... Los estudios no saben todavía qué hacer para atacar este mercado. Se creen que hay que hacer películas con ilegales cruzando la frontera. Trabaja para que el cine latino en Hollywood consiga una hazaña como la de Crazy Rich Asians, producida en Estados Unidos con argumento generalista, un reparto 100% asiático y, sin embargo, éxito mundial.